Rateros Buscando algo que les llene Cayenne, Sparowski, Gucci, ¿tú qué quieres? Ratero anda callao, es leal a sus fieles Los que saben lo que hay, no hablan de marrones Litro partido, chustas a medias En el parque bebido, la cosa se pone seria Hablando siempre de lo mismo, nada cambia Dinero, amores, tratos y sustancia Sangre fría, que no tranquilo Unos a golpes, otros autodestructivos Los hijos del desastre acabaron siendo amigos Mi Biblia, mis compadres, no se me ha subido Lejos de su pose, ay me maten Si algún día quiero formar parte de esos rappers Hablan de calle, los míos de que no vuelva a llorar su madre Hemos pasado por mucho y no es agradable He estado pensando, pensar que piensan no me está importando Pienso pa' esos perros que van comentando Me dan consejos para mejorarlo Compadre me la estás pegando Jalando espaguetis con tomate Orlando Su culo es perfecto, me quedo flipando Una buena idea, te la están robando Antonio sigue como siempre, machambrando ¿Y tú qué crees? ¿Que has inventado el hip hop burgalés? Yo no he creado nada, pero lo llevo en mi piel Sudando gota pa' llegar al mes Creo en lo que veo, el resto que le den Demostraré lo que es soltar estilo El trap está de moda, nunca olvides el vinilo Si tienes algo que decir, no te calles, dilo Que pase lo que pase, seguiré con mi camino ¡Suscríbete al canal!